Una presunta guerrillera que aparece en un documental realizado por el periodista francés Romeo Langlois en las selvas de Colombia sería Ruth Beatriz Castañeda, una antioqueña que según su madre fue secuestrada hace 14 años y quien hoy podría estar en las filas del grupo guerrillero en contra de su voluntad. El 15 de octubre de 1997, Ruth Beatriz Castañeda se desplazaba por la vía que de Girardota comunica a Medellín, pero jamás se llegó a su casa, desde entonces su madre nunca más volvió a saber de su paradero. Entonces me dediqué a decirle a Colombia y al mundo entero que mi hija estaba secuestrada, que me ayudaran, pero desafortunadamente uno no encuentra ayuda. Hoy, 14 años después, esta mujer vestida con camuflado y junto a otros miembros del grupo subversivo podría ser Ruth Beatriz Castañeda, según lo indica su madre. Y ella no es guerrillera porque las FARC se la llevaron, y si ella es guerrillera fue porque la obligaron a estar en las filas de ellos. Dolly asegura que el embajador de Francia en Colombia la llamó y le ofreció su apoyo para liberar a quien ella considera prisionera del Frente 34 de las FARC. Francia me va a ayudar a sacar a mi hija de allá de las FARC. Aunque el video en el que aparece Ruth Beatriz fue grabado hace más de dos años, su madre asegura que su hija está viva, aún el gobierno nacional no se ha pronunciado frente al tema.